Es el lector de momento de la U en la mejor versión del cuadro crema en la cancha Apareció Juan Diego Gutiérrez y con este remate cruzado pone la ventaja El grito de gol me pongo de pie en el manciche de Trujillo Vallejo 0 la 1-1 lo hizo Gutiérrez Si era una U diferente que había salido en este segundo tiempo Con la proyección de poro, con Manicero que le había dado al fútbol Y esta jugada, un cambio de frente que va para Guti Guti gira, le pega al arco y el bote, el bote queda antes de que confunde al Risma Ahí vemos que lo viene al balón y le manda un saludazo Queda un bote antes de penetrar al arco que sobra al Risma Que seguramente pegaba un tiro más directo ¡Buen gol!